Desde el servicio de extinción de incendios del Ayuntamiento de Leganés vamos a hablaros y recomendaros el uso de los detectores de incendios como elementos eficaces para actuar en caso de un incendio en sus fases iniciales. Estos pequeños aparatos pueden ayudarnos a salvar muchas vidas y bienes materiales. Existen principalmente tres tipos de detectores, detectores ópticos que se activan por humo, detectores térmicos que se activan por la presencia de calor y detectores de llama que se activan por la presencia de llama. De todos los detectores que hemos visto el más habitual que se utiliza en las viviendas domésticas es el detector de tipo óptico. Este detector se activa por la presencia de humo y en ese momento se enciende una señal acústica que emite unos 90 decibelios aproximadamente. Este detector consta de dos partes, un soporte que es el que se fija o se ancla en el techo y una carcasa donde se encuentra la fuente de alimentación, en este caso es una batería de 9 voltios y el propio detector de humo. El mantenimiento que requieren estos aparatos es muy sencillo, hay que comprobar la fuente de alimentación, es la pila de 9 voltios, al menos una vez al año aunque el detector no se haya utilizado y hay que comprobar también el test sonoro, para ello simplemente hay que presionar el botón durante unos segundos. En caso de que se active el detector de incendios, lo primero que debemos hacer es comprobar que no se trata de una falsa alarma y que la señal acústica se ha activado como consecuencia del incendio. En caso de que se trate de un incendio, se puede apagar con un extintor si este es pequeño, si no se puede, habrá que alentar al resto de personas de la vivienda y huir del fuego sin recoger nada de ellas. Recordad cerrar las puertas de las habitaciones donde esté el fuego y no volver a entrar. En ese momento hay que avisar al 112 para que se dé aviso al resto de servicios de emergencia. Preferentemente deben colocarse en las habitaciones donde exista mayor riesgo de que se pueda producir un incendio. La cocina y el salón son sitios habituales, estos se colocarán en el centro del techo, lejos de las esquinas. En zonas donde se produzcan humos, como suelen ser las cocinas, es preferible colocar un detector térmico en lugar de un detector óptico de humo. El número de detectores a colocar en la vivienda va a depender mucho de la configuración que esta tenga. Si todas las habitaciones estuviesen en una misma planta, podría ser suficiente colocar un detector solo en el pasillo. Pero si hay varias plantas en la vivienda, habría que colocar al menos un detector por cada una de las plantas. Para tener seguridad que el detector nos da garantías de funcionamiento, hay que comprobar que tiene el marcado CE y que este cumple con la normativa de detectores autónomos de humo. Estos detectores de incendios se pueden adquirir en ferreterías o centros comerciales a precios muy económicos. Su instalación es muy sencilla y su mantenimiento se reduce a comprobar la pila y el test acústico.